Pontificia Universidad Javeriana Cali La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales conforma parte de la red de interculturalidad que se conformó, se inauguró en Montevideo el año pasado. Lo que se propone esta red es como dialogar entre distintas culturas para promover procesos de diversa índole que alienten el fortalecimiento de las democracias en la región la justicia, los derechos y mi intervención en este panel además de intentar promover una reflexión desde los procesos que las víctimas van a relatar también tiene un componente de reflexión personal en la medida en que yo también vengo de un país y he vivido una coyuntura en la cual estuve por razones políticas presa durante la dictadura uruguaya durante 7 años e hice un proceso también personal que es lo que siento que puedo aportar también además de una reflexión de carácter más general sobre los temas también hacerlo desde un posicionamiento como creo que son todos los posicionamientos o todos los testimonios situados y que tienen un componente muy importante en relación al tiempo o sea, una cosa es lo que yo puedo compartir con ustedes hoy una reflexión distinta a la que podría haber hecho 30 años atrás o sea, me parece que eso es parte de lo que se pone en diálogo en un encuentro como este las palabras van adquiriendo significados distintos depende mucho en qué contexto se expresen lo que queremos decir con ellas entonces me parece súper importante lo de promover este diálogo intercultural para... en definitiva para lo que plantea el título que es la reconciliación con justicia y con verdad yo creo que es clave en los procesos de reconstrucción de la memoria creo que el proceso que se está llevando aquí tiene un componente imprescindible en rescatar la memoria yo vengo de un país donde hubo una pretensión desde el Estado en el momento de la salida de la dictadura y donde los daños habían sido muy grandes se intentó como hacer una especie de vuelta de página y decir que en realidad quienes reclamábamos por justicia, por verdad y por reparación teníamos lo que en Uruguay se llamaba los ojos en la nuca que era un discurso que intentaba ponernos como a todos intentar ponernos a todos uruguayos en la misma no reconociendo que veníamos de trayectorias de vida y de daños distintos entonces yo creo que es muy importante recoger en un país con las características como que tienen ustedes los diversos modos de posicionarse en relación al conflicto porque efectivamente los conflictos si uno los mira geográficamente no han estado en todos lados yo escuché hace un tiempo algunas expresiones de gente de Bogotá diciendo la guerra llegó a Bogotá solo cuando llegó alguna expresión violenta no entendiendo también desde ese lugar que se estaba viviendo una cuestión muy importante que afectaba a todos los colombianos pero que tenía una especificidad no es lo mismo lo que sufrieron los campesinos en Colombia los que fueron desalojados de sus tierras no es lo mismo lo que sufrieron las personas que perdieron familiares incluso que no estaban en combate que no estaban en el marco de las expresiones más fuertes de la guerra no es lo mismo y creo que esto debe haber un esfuerzo muy grande en el diálogo intercultural del reconocimiento también de las distintas identidades aunque hay un discurso, yo lo siento mucho aquí que apela mucho a que estamos todos juntos me parece que ese todos juntos se construye reconociendo la especificidad de las diferencias que es esta especificidad, estas identidades también las que deben formar parte de ese diálogo común y de esta visión común como país yo creo que la multiplicidad de expresiones como las que estamos viviendo hoy aquí lo que se está viviendo en muchísimas comunidades en los territorios es lo que en mi caso genera más esperanza no tengo demasiada esperanza colocada en que los acuerdos en términos de todo lo que significan al igual que muchas legislaciones en términos de lo que significa ser efectivo luego la paz desde la política pública no tengo demasiada expectativa en esto sí tengo una expectativa muy grande en un pueblo colombiano que lo he palpado lo he sentido tremendamente comprometido con el proceso de paz y al mismo tiempo con una gran desconfianza también de si esta puede llegar o no a ser efectiva y posible pero creo que hay una voluntad muy grande de construirla y creo que para adelante esto es muy esperanzador y que ustedes están además como pueblo colombiano siendo un ejemplo para el mundo entero en tratar de colocar en el centro esta idea de construir una paz que tenga verdad que tenga reconocimiento del daño que tenga esta idea de que estas cosas no se pueden repetir y creo que con lo único que no debemos volver a conciliar nunca más es con la violencia ni con la violencia del Estado ni con la violencia que se ejerce del pueblo contra otros sectores del pueblo entonces creo que el supuesto de reconciliación este que se está trabajando tiene que tener una cuestión frontal de compromiso de todo el pueblo colombiano contra la violencia que creo que es un componente sustantivo para poder trabajar la paz Formamos a los mejores para el mundo